El gobierno debería haber renunciado después de la guerra. Uno de los miembros de la comisión Vinograd que investiga lo actuado en la guerra del Líbano declaró hoy que el reporte interino del comité que debería ser publicado a fines de abril aseverará que el gobierno encabezado por Olmert debería haber renunciado después de terminado el conflicto bélico. Esta declaración llega en momentos en que el gobierno de Olmert cuenta con una muy baja popularidad. Palestinos ofendidos por la visita de Merkel. Oficiales de la autoridad palestina expresaron su desilusión con la visita de la canciller alemana Angela Merkel a Ramallah donde se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Según dichos oficiales Merkel mostró ser parcial y estar en favor de los israelíes. Soldado de Tzal herido en Jenin. Un uniformado israelí fue levemente herido durante un tiroteo con terroristas en el campo de refugiados del poblado palestino de Jenin en la noche del martes. Ese mismo día decenas de militantes palestinos armados marcharon por las calles en conmemoración del aniversario número 5 de la operación israelí escudo defensivo. Por su parte el congresista árabe Ahmad Tibi llamó a Israel a terminar la ocupación. La liga árabe presiona a Israel. Representantes de 10 países árabes se reunirán en dos semanas en el Cairo para instigar a Israel a aceptar la iniciativa impulsada en la cumbre de Riyadh. En paralelo el gobierno saudita declaró el lunes que ahora es responsabilidad de Olmert realizar pasos que permitan un progreso en los contactos entre árabes e israelíes. Nueve meses después de la segunda guerra del Líbano comienzan a nacer los primeros bebés concebidos durante la época beligerante. Las estadísticas son asombrosas. La tasa de natalidad aumentó en un 35% en la zona norte del país con respecto al año pasado. Jerusalén de Oro. Un sondeo realizado por una empresa privada determinó cuáles son las mejores ciudades para vivir. La mejor es Zurich, Tel Aviv se encuentra en el puesto 105, Jerusalén en el 122, mientras que Bagdad está señalada como la ciudad con la peor calidad de vida del mundo. Cuartos de final de la Euroliga, Maccabi no levanta cabeza. El equipo de básquetbol de Tel Aviv fue derrotado por el Cesca ruso 80-58. Ahora Maccabi debe triunfar en el partido de vuelta para permanecer con chances de clasificar al final tour. El equipo de básquetbol de Tel Aviv El equipo de básquetbol de Tel Aviv se encuentra en el partido de Tel Aviv. InfoLive TV InfoLive TV